y muy buenas equipos de un nuevo vídeo en el hermano de vivencia como ser hermanos vivencia espera este que los emotes es y que ya estamos en la nueva versión en la 1.16 y eso nos va a tomar un poco de tiempo ya salgamos de aquí que esto ya se está poniendo muy aburrido en este lugar cuánto tenemos tenemos que tener adiós santos escuchando un rayito tenemos tres de hierro eso como para que los alcanzas y dame la mesa hola donde sea por qué tienes tres no sé una de las debiste de dejar en la casa si, ay no tengo, ay pues no tengo madera llávate, llávate eso ¿cómo regresamos? ¿cómo regresamos por aquí verdad? ¿me vas? ¿por dónde es? no, 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 no ¿cómo estás? ¿aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? a ver bueno ay me caí hola amiguito ¿cómo estás? ¿muerte? o tiene arco encantado no quiero no mua ni modo no no nos veamos más por acá ahora carabón pícalo si claro un terremoto un terremoto se te cayó la grava bueno pues ahí te dejo no te voy a llevar pero dónde está la hora por un lugar tú crees esa casa de este otro lugar no es el mismo como intercambias cosas buenas adiós santo nos das mirandas por carbón pero luego necesitamos más si lo que tú digas y dónde quedó nuestro lugar ah va la casa vaya teníamos cama verdad pues será mejor que vuelvas un señor creeper muerte o de modo se suicidó bueno la silla a llevar a cabo la construcción de la casa si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me convence, a que te mato eh, a que te mato con una suave de piedra, ay dios, eh, se murió, a ver ahora que quieres Un regalo, otro regalo más, no, 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 te entrego, te entrego, vale pues Debemos ir a cambio de piedra estrella A ver Ni como ya ¿Qué? A ver No diablo, aquí no No, 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 no ¿Cuál portal ni que nada? A ver, ¿dónde está? Dime Acá, te mato, ni modo, se murió el niño No ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Eh? No puedes quitar, ¿qué? Una pechada de hierro, dámela, es mía No la puedo soltar Eso no es excusa Si quieres, póntela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te hañado? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Mi gumio! ¡Loma de foca! ¡Muerte al gladiador! ¡Muerte al gladiador! Ya pues aquí, aquí ya lo andamos dejando mis compañinos, mis guadullis, íralo, íralo. ¿Por qué me matas? Bueno ya. ¿Tú por qué me haces cosa troll? Bueno ya, hasta aquí nos vemos, nos vemos hasta el próximo video, ¿sí? Chao.